de las noticias y justamente la pandemia ha sido un factor determinante para afectar muchos sectores económicos. Algunos de ellos ya se han pronunciado, pero no lo habían hecho los productores de flores, por eso están pidiendo el apoyo de la población, pues esperan una mejora tanto en las ventas locales como internacionales, tomando en cuenta que el 1 de noviembre pues está a un mes, a un paso prácticamente y es una fecha fundamental para estas personas que se dedican a las flores, a la floricultura en nuestro país. Tenemos a Daniel Coyín con toda la información y sobre ese impacto negativo que la pandemia ha tenido en este sector económico. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio en estudio. Si es que productores de flores pues tienen la esperanza de mejorar en este caso sus ventas por la cercanía del Día de los Santos, sin embargo, por las restricciones sanitarias que todavía aún persisten, pues hay incertidumbre, es por ello que piden el apoyo de las familias en la compra de flores, así mismo pues están explorando otros mercados para evitar que más de 5 mil familias productoras o que dependen de la producción de flores pues sean impactadas por esta situación. Realmente nosotros estamos esperando sin duda una recuperación para los próximos meses, no pretendemos compararnos con el año anterior, ¿no es verdad? Porque realmente sí hubo una baja muy considerable en las ventas y quizá esta la vamos a ver reflejada en los números y estadísticas de exportación de los próximos meses, pero sin duda alguna esperamos que los mercados de venta de flores pues se mejoren, ¿verdad? Que vayan creciendo. Pues mire, la incertidumbre siempre existe debido a la misma situación que vivimos, ¿verdad? Y eso no solo es local, sino que a nivel internacional. Les quisiera llamar a la atención a nuestros guatemaltecos, ¿verdad? A nuestros hermanos de Guatemala. Recordándoles que en abril nosotros cuando esta pandemia empezó, salimos a las calles y elaboramos una campaña, yo no sé si ustedes se recordarán, esta campaña se llamaba Que Florezca la Esperanza, salimos a las calles a regalar flores a toda la gente, ¿verdad? Y dijimos en ese entonces, nuestro eslogan en ese entonces fue, bueno, hoy llevamos alegría y regalamos flores a nuestros hermanos guatemaltecos y mañana les pedimos su colaboración comprando flores apoyando al sector floricultor. Esa mañana es hoy, ¿verdad? Entonces, ahora quisiéramos realmente que nuestros hermanos guatemaltecos nos apoyaran comprando flores, apoyando a los floricultores, ¿verdad? Muchas familias dependen de este sector, ¿verdad? A alrededor de 5 mil trabajos directos y más de otros 8 mil, 9 mil trabajos directos. Por aparte, se detalla que el 40% de la producción, como se ha señalado en años anteriores, pues se destina a la celebración del Día de los Santos. Asimismo, el 80% de personas que elabora en la producción de flores, pues son mujeres. Es por ello la importancia que radica en este sector. Con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, gracias, Daniel Collín. Como les decía anteriormente, son muchos los sectores económicos los que están viéndose seriamente afectados por la pandemia y las repercusiones no solo se dieron en los días y en los meses de confinamiento, sino ahora mismo. Estamos aún viviendo esas situaciones, esas repercusiones negativas, pero es el trabajo de todos, tener conciencia y ayudar a los otros sectores económicos a levantarse y sobre todo a seguir fortaleciendo la producción en nuestro país y siempre dar prioridad a lo nuestro.